Tierris de Dragon Ball versión extendida porque no me he ido tiempo con un minuto Vale, Goku Super Saiyan 3 fue epiquísimo cuando salió Me gustó mucho, la verdad Así que... A Goku Super Saiyan 3 lo voy a poner en el B Vale, para ir empezando al B, a la mitad Buf, Goku Kaioken No es de mis favoritos No es de mis favoritos Eh... Lo voy a poner al D, eh Tampoco te creas tú que me da mucha ilusión No es solo de Goku, sino de tres más personajes Vale, a ver, a ver A ver Broly Super Saiyan God Me gusta mucho este Broly Me encanta este Broly Ahora, tanto como para ponerlo en la S Va, o la A o la S Claro, pero ¿qué va a ser S si no es esto? Es que lo único que hay de S sería Eh... Goku... O sea, Ultra Instinto Dominado Y... Ya está, Broly Si es que me da igual Broly Broly Eh... Y justo sales tú, cabrón Justo sales tú Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Eh... Alá Alá que te vas Uff... Vale ¿Esto qué es? ¿Super Vegetta? Eh... Normalito Alá, sé Alá, sé Va Uff... Otro Goat Gohan Definitivo Claro, aquí está el Dinema Gohan Definitivo O el Gohan Super Saiyan 2 Joven Gohan Definitivo a la B A la B Yo creo que va bien Uff... Vegetta Hakaishin Voy a ponerlo en la B Porque hay uno que lo supera Dejémoslo ahí Goku Base Normalito Normalito La verdad No es nada del otro mundo ¿Vale? Eh... Este no es el que lo supera Así que Vegetta Blue Evolution Tampoco te creas que es una transformación Que me hace mucho hilo, eh No me hace mucho hilo A la D Te vas Eh... Los Saru también A la D ¿Qué son de transformaciones? Supongo Eh... Vale Goku Super Saiyan El pick fue increíble Lo pondré más arriba Pero como estoy valorando en sí La transformación La voy a poner en la C En la C Porque es mis transformaciones favoritas ¿No? Ok ¿Esto qué es? O Blue Evolution también Es lo mismo Pero mira Por tener más colorines Te pongo en la C Porque sí Eh... Blue Kaioken En la C Normalita Normalita Tampoco Uff... Vale ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? A la A o la D A la A Pero de calle Te vas a la A Super Saiyan 4 Mmm... Debería ir más arriba, eh Pero ¿Ustedes qué opinan? Ahí lo dejo